Todo listo para celebrarse el 75º Consejo Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Este domingo en reunión nacional el doctor Arturo Livares Cerda, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social dio la bienvenida a la estructura sindical compuesta por el Comité Ejecutivo Nacional, las 37 secciones sindicales y el Comité Ampliado. Destacó que este Consejo Nacional Ordinario adquiere una importancia fundamental en tiempos donde las dificultades económicas, laborales, de salud, sindicales y sociales exigen un mejor esfuerzo de todos para construir un pacto laboral con el Instituto Mexicano del Seguro Social más robusto, estable y con futuro. Para eso, dijo el líder nacional, se requiere la mejor de las estrategias en los trabajos que inician este lunes a primera hora. Se revisarán las ponencias que los trabajadores del Seguro Social hicieron llegar para hacer modificaciones al contrato colectivo de trabajo que entrará en vigor el próximo 16 de octubre del 2021 al 15 de octubre del 2023. Durante el transcurso del lunes, en distintas mesas de trabajo se analizarán cada una de las propuestas para que al final del día se arme el pliego petitorio que se ha presentado a los delegados consejistas el próximo martes para su estudio y posible aprobación. El doctor Arturo Olivares Cerda dijo que el contrato colectivo de trabajo es un compendio de grandes logros, fruto de 78 años de lucha sindical al que hay que honrar, defender y fortalecer. El doctor Arturo Olivares Cerda dijo que el contrato colectivo de trabajo es un compendio de grandes logros, fruto de 78 años de lucha, defender y fortalecer.